Música 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 Más información www.youtube.com Ahí va un loquillo Vamos, 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 los cuatro, vamos los cuatro Andele Mataron Estado No me eché uno Las cuatro no las pelan Estado ¿Quiereslo? Limpiecito Cuando quiera nos bajamos al primer piso Yo estoy en el piso de abajo No, está bien, está bien Estoy aquí con las Destruinen las patitas Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Amenaza Mira, para que se llenen de placas Agua Hostil Hay gente, hay gente Hostil Ya completamos las armas chavos Yo también, yo también Están más juntos Hay que estar juntos Chavos Aquí estamos, estamos Suada y... Ah, aquí estamos Vamos Vamos o qué Y de ahí no, vamos para atrás Ok Vamos, 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 ¿quién se fue? Se fue... Ah, no, la salí No, aquí estoy, aquí estoy Ehhh... Y vamos, y vamos por las armas Ok, vamos por las armas Alza otra más, es cierto UAB, enemigo arriba Ah, sí Identificación positiva del objetivo de la recompensa El gas está aproximando Vamos Simón, acá estoy, acá Convertamos armas o ABS y... Hasta unas putas Dinero en efectivo Un montón de rublos Va Ahí está el dinero A la madre se regresó hasta acá A la madre se regresó hasta acá Y... A ver No, ahora sí hay que contarnos, chavos Pueden comprar un UAB A abajo Júntenle el dinero, SUA y DAS Ok, y... Déjenme lo lanzo Bueno, yo ya traigo uno Yo traigo uno Ok Ajá, ahí va Ok Ok, nos podemos ir por acá Ahí no hay nada, ok Por la derecha entonces Si Si Ya, güey, pues apreciamos para agarrar el... Ahí era, caeron las armas Hostiles entrando al área, vigilen el cielo Abatido Muerto ¿Estás muerto? Si ¿Primón? Si Este es el Luis Ok, ya estoy a truque y ya se acabó Ojo Púbalas, hace que voy a ir a la tiendita que está adelante Ok, voy contigo UAB, enemigo arriba UAB, enemigo Ah, ahí sí hay gente, eh En la tienda Hay gente de la tienda, eh Ah sí, es uno Abatido Eliminado Eliminado Buena, buena Siempre digo abatido y diría contacto Si Si Mira, que hay más dinero chavos Para comprar el chavo AB o otro coche Aquí está Efectivo a la vista Es lo que quieran comprar Ahí están Ok Voy por allá Voy a comprar un... ¿Van a comprar un AB o qué? Yo seré Eso la doy ahí, ya Él sabe la barrera del Aslow Enemigo No 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 Hay gente acá Por las armas Vamos por esos o qué Son Oira Oira Vamos a ver cuántos son No, vienen por arriba Vienen por... Marcando punto de reunión No Tenemos que irnos Para este rumbo Muchachos Mira Para acá Si te echen el eco Traen el naipe Traen el naipe Traen el naipe Traen el naipe ¿Han hecho? Ok, voy, voy, voy Ok, voy No lo veo, no lo veo Ya se bajaron, ya se bajaron No lo veo Tan abajo Tan abajo Tan abajo Está uno arriba Ah, caray Eliminado Eliminado Hay dos abajo Me marcaba los dos abajo En el mapa Ok Ok ¿A dónde? Ay, con esta hermana Güey ¿Dónde estás acá? ¡Qué alerta! ¡Baja, baja, baja! Dejó más cerradas Tulas ¿A quién necesita eso? Que se me hace que sí Porque ya no marca nadie Máscara de gas Identificada El radar no no marca nada Hay que movernos para allá ¿Dónde? Acá Mira Aprovecha la tienda Para la OAB Ok Y, y, y Nos vamos Por el túnel, eh Nos vamos por el túnel OAB aliado arriba Iniciando barrido del radar Ok, yo quiero máscara ahí Ok Ya, ya le voy a llegar una No, vámonos por el túnel Ok, vamos para el punto verde, va Los precios volvieron a la normalidad Sí, vámonos Ok, vámonos Voy por allá Para el punto verde Hay que agarrar la ganderita El túnel Esperemos por el túnel Ay, güey No marca a nadie, no marca a nadie No marca a nadie Ya está acercándose Ya está acercándose Atención Ataque aéreo de precisión Aliado en camino Vamos, hay uno Enfrente Coordinadas marcadas Hay uno Avancemos al lugar Objetivo Ah, sí Está arriba Vamos por el de abajo Se subieron Se subieron Vente, 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 vente Vente, 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 vente Ah, bueno Aquí hay uno arriba, eh Atrás, 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 atrás ¿Adónde? Va a faltar el de... Solo quedan 10 Ay, güey Tenemos un rinconcito Zona segura reubicada Eh, espérense, espérense Hay uno aquí cerquitos a 20 metros Hay uno aquí cerquitos a 20 metros Ordenadas marcadas Soldados a la vista Hay uno detrás de nosotros Mira, ah... Y... Ah, sí Marco uno a 25 metros Ah, ya me están viendo Enemigo entrando en el área Me subí al segundo piso Hay uno a 12 metros, eh Hay uno a 12 metros, eh Tengo... A un metro Ahí voy contigo, Lass Hay un equipo de por el lado... Por donde vienes tú, Lassarín Vienen por el lado derecho e izquierdo A para arriba, a para arriba, a para arriba Ah, caray, que en qué momento ¿Qué? Deja, déjame, vea Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy A ver, si tienen chalequitos me pasan uno Pues vamos entonces ¡Aaah! ¡Oh! Ya mueve el culo Si tienen chalequitos Ah, ok, ya está Gracias, gracias, gracias No, no, no Terminado uno Ahora me marcan alguien OK, OK Ok, a ver si le ramos plata Yo ahora me marcan uno, siete... siete... siete metros abajo OK Ok Excelente, excelente Excelente, Natalia Sí, Natalia Marca 7, ah, ah, ah No, 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 no Zona segura, reubicada El gas se está aproximando Ah, ya lo vi, ya lo vi Apúntela, apúntela, apúntela No, 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 no No veo nadie, no veo nadie Chokis, chokis No, 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 no Ya lo vi sin morbosín Eh, tranquilamente Ya, el hombre trae Ah, pero además se que fue por... Como que caen bastantes putillos cuando usas ataques y uaves O compras cosas, ¿sí, era? Sí, sí Sí, señor Eh, la primera ganando No, pero es que cuando estamos juntos, eh, la diferencia Somos una bomba juntos No, muero Ah, su máquina Mira, las heridas, alacran Acercos Impresionante Qué escándala No No, no, esta va para YouTube, Swann Esta va para YouTube Eh, son los que les gustan la serie Jajaja, es cierto Eh, achis Swann ¿Qué? Swann no viene como ser... Tintirirín